Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cuáles son los elementos del costo, cómo clasificarlos con un ejercicio práctico y de paso cómo calcular los conceptos del costo. Así que si todo esto te interesa, comencemos. Antes de arrancar, recuerda que todo lo que estaremos explicando en este video se incluye dentro del área de contabilidad de costos. Y si te interesa ver más videos de esta materia, revisa la lista de reproducción de la tarjeta que estoy señalando. Primero hay que identificar la diferencia entre costo y gasto, porque aunque ambas sean salidas de dinero para la empresa, se refieren a dos conceptos diferentes. El costo siempre va a estar relacionado directamente con la parte operativa o la de producción, es decir, las actividades que están directamente ligadas a la razón de ser de la empresa. Por ejemplo, una fábrica de zapatos se dedica a producir zapatos. Entonces, todas las salidas de dinero relacionadas con la producción de los zapatos son costos. Por su parte, los gastos están ligados a actividades administrativas, de ventas y financieras. Es decir, que aunque contribuyan en la empresa, no se relacionan directamente con la actividad principal que ésta realiza. En algunos libros, especialmente los de Estados Unidos, se toman como sinónimo el concepto de costo y gasto. Pero en muchas partes se nos diferencia con lo que acabo de mencionar. Ahora pasemos a conocer los elementos del costo, los cuales son la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos. La materia prima se refiere al elemento básico que se somete al proceso de transformación. Las características que debe tener para considerarse materia prima son Ser identificable, es decir, que se puedan apreciar fácilmente en el producto. Que sea medible, es decir, que se pueda determinar de manera exacta la cantidad utilizada en el producto. Y que sea cuantificable, que en este caso se refiere a que también pueda medirse en términos de costo la cantidad que se utiliza en el producto. Un ejemplo de materia prima sería el cuero en la fabricación de zapatos de cuero. Se identifica porque la mayor parte está fabricada en ese material. En una empresa especializada en producir sus productos, van a saber qué cantidad exacta se utiliza de cuero por producto. Y también se podrá conocer el costo. La mano de obra directa corresponde a la fuerza de trabajo necesaria para transformar la materia prima en un producto terminado. Pero aquí solo se incluyen el costo del personal que actúa directamente en la transformación de los materiales en un producto. Obviamente aquí entra todo lo que se paga como los salarios, las prestaciones sociales, los aportes patronales, etc. Ya saben, básicamente todo lo que entra en nómina. Y finalmente los costos indirectos son todos los otros costos agregados al producto, pero que no son considerados ni materias primas ni mano de obra directa. Estos en algunos casos no son fáciles de identificar por unidad de producto o por proceso en particular. Algunos ejemplos de ellos son los materiales repuestos y accesorios, como pegamentos o algo por el estilo, la mano de obra indirecta, los servicios, etc. Por cierto, con respecto a estos elementos del costo, solo entran a considerarse costos cuando ya han sido utilizados en el proceso de producción. Por ejemplo, cuando se compra la materia prima y se la tiene almacenada, simplemente es un activo. En cuanto pasa al proceso de producción y empieza a transformarse, ahí se convierte en costo. Pero vamos con el taller o ejercicio para entender mucho mejor esto con los ejemplos. Y después de que terminemos de clasificar los costos, nosotros aprenderemos cómo calcular el costo primo, el costo de conversión, el costo de producción y el costo de producción unitario, además del precio de venta. Así que el enunciado nos dice. Clasifique los siguientes conceptos como activo, gasto administrativo, gasto de ventas o costo de producción, identificando cada elemento. También calcule el costo primo, el costo de conversión, el costo de producción y el costo unitario para un nivel de producción de 2,500 unidades. Finalmente, determine el precio de venta si se espera tener un margen del 40% sobre las ventas. Y nos presenta una lista con muchos conceptos que vamos a utilizar. Para agilizar el video, iremos leyendo la lista e iremos clasificando estos conceptos en una tabla de Excel, porque al final necesitaremos sumarlos. Aquí tenemos la tabla, con concepto y el valor por concepto. En primer lugar nos menciona la compra de materia prima, que tiene un valor de 20.700.000 pesos. Como es materia prima comprada, pero aún no ha sido utilizada en el proceso de producción, se clasifica como un activo. Así que vamos a la otra hoja de Excel, aquí ya tengo separados cada uno de los elementos, y para escribir el concepto y el valor. Entonces, compra de materia prima, dijimos que era un activo porque aún no pasa al proceso de producción, con un valor de 20.700.000. El siguiente concepto es la compra de materiales indirectos por 8.425.000 pesos. De nuevo, al ser comprada, pero no utilizada, es un activo. Después está la nómina del personal administrativo por 12.650.000 pesos. Cuando una salida de dinero menciona que está relacionada con la parte administrativa, se considera un gasto administrativo. Así que lo pegamos aquí en la columna de gasto administrativo en el concepto. Lo siguiente es las comisiones del personal de ventas por 3.980.000 pesos. Cuando una salida de dinero esté relacionada con la parte de ventas, es un gasto de ventas. Aquí en la columna de gastos de ventas, pegamos esto en el concepto. Y su valor correspondiente. Los siguientes son los sueldos de los operarios de producción por 4.370.000 pesos. Este, al estar relacionado con un costo de producción, es un costo. Como dice que son los sueldos de los operarios, es decir, las personas que directamente han realizado el proceso de producción, será un costo de mano de obra directa. Entonces copiamos el concepto. Vamos a la tabla que ya armé. Aquí en la sección de costos, en la parte de mano de obra directa, pego el concepto. Y voy por el valor. Lo siguiente es la materia prima utilizada en la producción por 15.680.000 pesos. En este caso, esta materia prima ya ha sido utilizada. Así que pasa a considerarse un costo, específicamente el costo de materia prima. Copio el concepto y me voy a la sección de costos y en la parte de materia prima, pego el concepto. Ahora voy por el valor y procedo a realizar lo mismo. Continuamos con la maquinaria y equipo por 42.300.000 pesos. Este concepto, aunque esté relacionado con la producción, es un activo fijo, porque será empleado en la empresa por varios años. Así que copio la maquinaria y equipo y me voy a la sección de activos. Lo pegaré aquí, porque es un activo fijo. Voy por su valor, lo copio y lo pego aquí. Continuamos ahora con las comisiones bancarias por 492.000 pesos. Cuando una salida de dinero tiene que ver con actividades bancarias o financieras, se considera un gasto financiero. Así que copio las comisiones bancarias. Voy a la otra hoja, busco la sección de gastos financieros. Ya que no tengo una, la voy a crear. Aquí le damos en combinar y centrar. Aquí en mayúsculas gastos financieros. Aquí le vamos a escribir concepto. Y aquí le vamos a escribir valor. Ponemos este en negrita. Y pego el concepto aquí. Y obviamente su valor al lado. Continuando con el siguiente concepto, están las prestaciones sociales de los operarios. Por un millón novecientos setenta y cinco mil pesos. Este de nuevo es un costo de producción de mano de obra directa. Por lo que pego el concepto y el valor en esa columna. Continuando tenemos los honorarios del asesor jurídico. Por un millón quinientos mil pesos. Aunque no mencione la parte administrativa, este se toma en cuenta como un gasto administrativo. Porque no está relacionado con el proceso de producción, ni tampoco con el área de ventas o financiera. Pero contribuye en la gestión de la organización. Así que copiamos el concepto. Vamos a la sección de gastos administrativos. Y lo pegamos aquí. Ahora pasamos al material indirecto transferido a la producción por cuatro millones trescientos dieciocho mil pesos. Este es un costo indirecto. En primer lugar porque nos menciona que es material indirecto. Y en segundo lugar porque ya fue transferido al proceso de producción. Así que en esta otra hoja, en la sección de costos, buscamos costos indirectos, pegamos el concepto y traemos el valor. Ahora el siguiente concepto es el interés por mora en la compra de materia prima por ciento cuarenta y cinco mil pesos. Esto se considera un gasto financiero. Porque aunque esté relacionado con la materia prima, en realidad la salida de dinero ocurre por no haber realizado un pago oportuno. Entonces copiamos el concepto. Vamos a la siguiente hoja. Buscamos los gastos financieros. Pegamos aquí el concepto y vamos por su valor. Ahora pasamos a la depreciación de la maquinaria y equipo por un millón doscientos dieciocho mil pesos. La depreciación de los activos fijos que están involucrados en el proceso de producción, se considera un costo indirecto. Así que marcamos el concepto. Vamos a nuestra otra hoja. Buscamos la sección de costos, la de costos indirectos. Pegamos el nombre del concepto y después su valor. Ahora vamos con el servicio de energía. Que me dice que es de dos millones setecientos mil pesos. Pero que el setenta por ciento corresponde al área de producción y el treinta por ciento al área de administración. Cuando en un mismo edificio se ubica el área de producción, el área administrativa y de ventas, es necesario determinar más o menos qué consumo se realizó para el área de producción y cuál para las otras áreas. Para ello, se puede hacer un estimado midiendo los kilovatios hora y viendo cuánto necesita cada área. Existen otras formas de hacer el estimado, pero para eso es necesario conocer muy bien el proceso de producción. Pero bueno, entonces aquí el setenta por ciento se va para el área de producción como un costo indirecto y el treinta por ciento como un gasto administrativo. Para no complicarnos tanto, realicemos los cálculos en el mismo Excel. Entonces, primero vamos con el setenta por ciento. Copiamos el concepto. Nos vamos a la sección de costos. En costos indirectos pegamos este concepto. Aquí en el valor vamos a escribir igual. Vamos a escribir cero coma siete. Vamos a escribir el símbolo de multiplicar. Nos vamos a la otra hoja y marcamos en dónde está el valor del servicio de energía que eran dos millones setecientos mil pesos. Y damos enter. Esto nos calcula automáticamente el setenta por ciento de ese valor, que nos da un millón ochocientos noventa mil pesos. El resto del servicio se va como gasto administrativo. Así que copiamos de nuevo el concepto del servicio de energía. Vamos a la sección de gastos administrativos. Pegamos el concepto. En la sección del valor escribimos igual. Escribimos cero coma tres porque es el treinta por ciento. Escribimos el símbolo de multiplicar. Vamos a la hoja en dónde está el valor. Y el servicio de energía, marcamos el valor y damos enter. Y ya nos calcula ochocientos diez mil pesos es el treinta por ciento de ese servicio de energía. Ahora podemos continuar con el siguiente concepto que es el sueldo del jefe de producción por dos millones doscientos mil pesos. Ya que estar relacionado con la producción es un costo. Pero es un costo indirecto. Porque el jefe de producción no se involucra directamente en la elaboración de los productos. Así que pegamos su concepto y ahora vamos por el valor y también lo pegamos aquí. Lo siguiente es muebles y enseres por seis millones ochocientos mil pesos. Este nuevamente es un activo. Vamos a la sección de activos y pegamos el concepto aquí. Lo siguiente es la depreciación de muebles y enseres por seiscientos cincuenta mil pesos. Aquí hay otra nota aclaratoria. El cuarenta por ciento de los muebles se encuentran en el área de producción y el sesenta por ciento en el área administrativa. Es muy importante cuando los muebles están distribuidos por la empresa saber en dónde se están ubicando o quién los está utilizando. En este caso no se especifica que el cuarenta por ciento en el área de producción, lo que lo vuelve un costo indirecto, y el sesenta por ciento que está en el área administrativa. Así que es un gasto administrativo. Por lo que primero copiamos el concepto que es depreciación de muebles y enseres y nos vamos a la otra hoja en la sección de costos. En la sección de costos indirectos le damos control B. Ahora para calcular su valor escribimos igual. Escribimos cero coma cuatro porque era el cuarenta por ciento para el área de producción. El símbolo de multiplicar. Vamos a la hoja en donde está el valor y en la depreciación de muebles y enseres marcamos el valor y le damos enter. Y ya nos calcula ese cuarenta por ciento que en este caso serían doscientos sesenta mil pesos. Ahora el concepto es el mismo así que copiamos lo de aquí nomás. Depreciación de muebles y enseres. Nos vamos a la sección de gastos administrativos. Aquí nos ubicamos y le damos control B. Y para determinar su valor escribimos igual. Cero coma seis porque ahora es el sesenta por ciento. Escribimos el símbolo de multiplicar. Vamos a la parte en donde tenemos nuestros valores. Y en depreciación de muebles y enseres marcamos estos seiscientos cincuenta mil y damos enter. Y ya nos calcula trescientos noventa mil pesos. El siguiente elemento son los gastos de viaje por un millón ochocientos mil pesos. No se especifica quién viajó pero es muy probable que lo hayan hecho las personas del área de ventas. Así que es un gasto. Y en este caso asumiremos que fue algún vendedor. Así que lo enviaremos como un gasto de ventas. Lo siguiente es el seguro de la fábrica por seiscientos veinte mil pesos. La fábrica obviamente está relacionada con la producción. Así que este será un costo indirecto. Después continuamos con los gastos legales por trescientos mil pesos. Este se considera un gasto administrativo. Y finalmente tenemos el consumo de elementos de mantenimiento por quinientos treinta mil pesos. Este se considera un costo indirecto. Recuerda que los nombres de las cuentas pueden cambiar en tu país un poco pero en esencia puedes clasificarlos siguiendo los principios que explicamos aquí. Y para tener facilidad en la clasificación debes tener muy presente las definiciones que vimos al principio del video. Ahora voy a hacer esto como una tabla. Voy a marcar hasta una casilla después porque necesitaremos sacar totales. Y nos vamos hasta el final de aquí. Pam pam pam. Para hacer una tabla le vamos a marcar aquí en bordes y seleccionar todos los bordes. En todas las casillas en donde haya valores las vamos a marcar y les vamos a dar el símbolo de dinero. Esto nos ayuda a que se vean mucho mejor estas cifras. Las marcamos y aquí en la sección de número marcamos el símbolo de dinero o de contabilidad. Estas para que se vean mejor también vamos a centrarlas. Y finalmente vamos a poner negrita aquí para sacar los totales. Entonces aquí total. Aquí total. Aquí total. Y bueno abajo de todas las casillas de conceptos vamos a escribir la palabra total. Y ahora simplemente aplicamos la función suma. Podemos hacerla de la siguiente forma. Escribiendo igual. Suma. Damos doble clic en esta primera función que nos salió aquí. Con clic izquierdo sostenido marcamos todas las casillas y damos enter. Así que vamos a replicarla para todas. Igual. Suma. Hasta que nos empiece a aparecer esto. Damos doble clic en suma. Marcamos los valores y damos enter. Sumamos todas. Para sacar sus respectivos totales. En fin. Ya que tenemos todos los totales. Podemos pasar a reemplazarlas en las fórmulas de los conceptos del costo. Es decir. El costo primo. El costo de producción. El costo de conversión. El costo unitario. Y el precio de venta. Así que comencemos. En primer lugar tenemos el costo primo. Vamos a destinar esta casilla para el costo primo. Este se obtiene al sumar la materia prima más la mano de obra directa. Así que escribimos igual. Y como en este caso la materia prima utilizada. Nos vamos a donde está la casilla. Tuvo un valor de 15 millones 680 mil. La marcamos. Escribimos el símbolo de más. Y. La mano de obra directa. Tuvo un valor de 6 millones 345 mil. La marcamos. Damos enter. Nos da un total del costo primo de 22 millones 25 mil pesos. Recuerden. La materia prima solo se toma en cuenta como costo cuando ya ha sido transferida a la producción. En fin. Vamos con el segundo concepto del costo. Que es el costo de conversión. Así que escribimos. Costo de conversión. Y este se obtiene sumando. La mano de obra directa. Más los costos indirectos. Así que escribimos igual. Y. Vamos a. El total de los costos. El de la mano de obra directa. Marcamos el total. Escribimos el símbolo de más. Vamos al total de los costos indirectos. Lo marcamos. Y damos enter. Y esto nos da como respuesta a un costo de conversión de. 17 millones 381 mil pesos. El tercer concepto del costo. Es el costo de producción. También conocido como. Costo de producción total. En contabilidad de costos. Este lo obtenemos. Sumando la materia prima. Más la mano de obra directa. Más los costos indirectos. Así que escribimos igual. Nos vamos a la sección de costos. Marcamos el total de materia prima. El símbolo de más. Marcamos la mano de obra directa. Escribimos el símbolo de más. Y marcamos el total de los costos indirectos. Y damos enter. Y ya nos da un costo de producción total. De 33 millones 61 mil pesos. Ahora ya podemos pasar a calcular el costo unitario. El cual simplemente sale de dividir. Este costo de producción total. Entre el número de unidades. O las cantidades del producto. Recordemos que muy al inicio. El enunciado nos dijo. Que el nivel de producción. Era de 2 mil 500 unidades. Así que aquí en el costo unitario. Escribimos igual. Seleccionamos el costo de producción. Escribimos el slash. O la línea de fracción. O dividir. Y después escribimos 2 mil 500. Que fueron las unidades. Que se produjeron. Y damos enter. El resultado de esta fracción. Nos dio 13 mil 224. Ese es nuestro costo unitario. Ahora podemos pasar a calcular. Lo último que nos pidió. Que es el precio de venta. Con un margen del 40%. La fórmula para calcular el precio de venta. Con el método del margen. Sobre las ventas. Es que. El precio es igual. Al costo unitario. Dividido entre 1. Menos el margen. Que se desea obtener. Así que en este caso. Quedaría igual. Marcamos la casilla. Del costo unitario. Escribimos la línea de fracción. Abrimos un paréntesis. Porque ese costo unitario. Se va a dividir. Entre la resta. De 1. Menos. El margen. Que en este caso. Al ser del 40%. Es. 0,4. Cerramos el paréntesis. Y damos enter. El resultado de esta fracción. Nos dio. 22,040. Y bueno. Solo vamos a dejarle dos decimales. Lo que nos queda. 67. Y pongámoslo en términos de dinero. Para ver la respuesta. El precio de venta. Será de 22,040. Pesos con 67 centavos. Pero bueno. Así termina este taller. De contabilidad de costos. Con el cual aprendimos. Muchas de las bases. Ahora. Si el video te ayudó. No te vayas sin dar like. Compartir el video. Con tus compañeros y amigos. Comentar otros temas. De los cuales te gustaría ver contenido. Y suscribirte. Dando clic. En el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.